¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hermana me dijo que te compró una estatua, pero se rompió. Saludos. Soy... Has venido al lugar indicado, Ned. Aquí tenemos todo lo que puedes desear. Deseo saber por qué se venden falsos ídolos en el mercado. He oído esos rumores, pero no tienen importancia. Ahora márchate, si no quieres problemas. Mi hermana me dijo que te compró una estatua, pero se rompió. Que tu monedero pesa mucho. Un placer. Me vendiste un amuleto de Hathor, pero mi esposa enfermó igual. Son momias de gato falsas. ¿Qué es eso? ¿Maldito? ¿Cómo? Pero si dentro solo hay paja. ¿Por qué vendéis momias falsas? No tengo intención de involucrarme en esto. Vengo de parte de Menejet. Tu silencio ofende a su sagrado oficio. No quiero hacerlo enfurecer, ni a los dioses. Si no vendemos objetos de mala calidad, destrozarán nuestros puestos. ¿Quién está detrás? No puedo hablar más. Te veo esta noche, donde empiezan los cultivos. No puedo hablar más. No puedo hablar más. Amigo mío, me alegro de ver que has acudido a nuestra cita. Ven, siéntate aquí y toma un poco de vino. No tengo tiempo para esto. Es una noche hermosa. Vamos a disfrutar del frescor del aire antes de hablar de negocios. Mercader, no he venido a tomar el aire. ¿Quién está detrás de los falsos iconos? Bien, pues verás. No es tan sencillo. Hay mucha gente involucrada en este turbio asunto. Pero todos ellos van a decirte lo mismo. Compadécete del hombre confiado, pues este va a sufrir mucho. Si buscas el mal, vas a acabar encontrándolo. No encontrarán tu cuerpo cuando lo hayan devorado los cocodrilos. ¡Qué te jodan, escoria medial! ¡Qué te jodan, escoria medial! Tal vez un luchador tan hábil como tú pueda permitirse ser confiado. Habla, o sufrirás el mismo destino que tus amigos. Eso no será necesario. Entre las dunas, al sudeste, está el campamento de bandidos donde hacen momias falsas. Supongo que ahora irás a destruirlo. Mejor destrozar el campamento que tu cabeza. Destruir las falsificaciones me valdrá el favor de los dioses. ¡Porra! Esto es una vergüenza. ¡Gracias! ¡Chau! Este sitio está muy vigilado. ¿Qué es esto? ¿Un huevo? ¡Te voy a parar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!